La verdad es que no basta con que te compres una moto y te disfrazas de motociclista para hacer uno. Requiere bastante tiempo, bastante atención, bastante riesgo también y dominio de ciertas cosas para que puedas considerarte uno. Si también quieres entrar en el negocio de esto es muy importante que entiendas lo siguiente que vamos a mencionar en motos y llantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de muchos años de existir solo motos o muy grandes o muy chicas, las fábricas se dieron cuenta que era necesario también contar con otro sistema de movilidad al intermedio, ya que nos referimos con las cilindradas. Es directamente relacionado con el tamaño del motor. La alta cilindrada te sirve para hacer grandes viajes de modo más cómodo y con mayor potencia. La cilindrada baja está orientada para tener viajes más cortos y más económicos. Ahora bien, que estén pensadas para ello no quiere decir que se usen siempre de este modo. Es decir, hay usuarios que tienen motos de alta cilindrada y la usan en viajes cortos. Y hay usuarios que tienen motos de baja cilindrada y la usan en viajes largos. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Pues resulta que los usuarios que tienen motos grandes, normalmente las usan para vacacionar, para divertirse. y no todo el tiempo lo tienen para emplearlo en ese tipo de actividades. Por otro lado, los usuarios de cilindrada baja lo que están buscando es transportarse y en muchas ocasiones es su vida profesional la que está corriendo a través del uso de una motocicleta. Hoy en día existe una diversidad de oferta en el país de motos de cilindrada media que ocupan varias opciones en el mercado. Además, existe también algo un poquito más complejo que son los gustos y los usos del consumidor. Existen motos de cilindrada media que son específicamente para uso en condiciones deportivas o urbanas. Pero también encontramos las de modalidad off-road y de tipo doble propósito. Entonces la gama de llantas que puedes encontrar para cilindrada media es muy, muy, muy extensa. Bueno, ¿y por qué no simplemente usas tu misma moto para diferentes funciones? Pues resulta que una moto muy grande es difícil de maniobrar y en muchas ocasiones no resulta tan práctica, sobre todo en condiciones de maniobras urbanas. Y por otro lado, las motos de cilindrada pequeña, pues no llegan a tener los alcances y la potencia necesaria para desarrollar velocidad y hacer maniobras en características de manejo en carretera. Es por tanto que se llegan a quedar cortas. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente están hechas para diferentes cosas. Y como ustedes bien saben, también las llantas están diseñadas de acuerdo al rango de carga, velocidad y tipo de piso o tipo de superficie donde van a transitar. Eso nos lleva a que, al igual que las motos, las llantas son muy diferentes una de la otra. Tocamos un ejemplo. Digamos que queremos hacer un viaje largo y tenemos una moto de baja cilindrada, lo que nos dará bastantes problemas en el manejo del combustible, en la autonomía, en la comodidad. Y en un viaje más corto, una moto de alta cilindrada es más complicado. Luego entonces, la cilindrada media es mejor para viajes más largos que los muy cortos y más cortos que los muy largos. Y así es amigos, como en algún momento de la historia, las fábricas de motos decidieron que la cilindrada media era una opción. Y eso en México es muy, muy importante porque ha logrado que consumidores que requieren un vehículo más allá de lo muy básico, pero no tan alto como lo muy lujoso, podamos seguir usando motos. Bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos rotos y metros. Hablando un poco en un tono más serio y más formal, es importante que estemos conscientes que lo que estamos haciendo es otorgarle un órgano de seguridad hacia nuestros usuarios y que tomar a la ligera los productos que recomendamos, nada más colocándole llantas que son de la medida que te pide el usuario sin saber cuál es la función, puede llevarlos a comprometer en su seguridad. Es por eso que estamos haciendo esta serie de videos tutoriales para la gente que no es motociclista, pero que está en el medio de las llantas y que le vende a los motociclistas sus productos. Nosotros sabemos que no es obligación de todos ser apasionado y usar una moto diario o usarla de modo por puro gusto, como lo hacemos muchos. Hay gente que también las motos no las usa, no las usa nada más como un medio de diversión, también las usa como un medio de vida. Y ustedes que son llanteros, que no conocen mucho el tema de motos, es importante que sepan que existe una gama de productos especial para cada uno de sus clientes y por eso vamos a entregarles esta serie de videos. Soy Luis Reséndiz, nos vemos en la siguiente, donde entregaremos ya algunas recomendaciones, especificaciones particulares de llantas para uso en diferentes modalidades de motocicletas. Es importante que supiéramos las diferencias que hay entre una y otra a nivel muy general y tener un video introductorio. Gracias, nos vemos posteriormente. ¡Gracias!